Música Hola a todos y bienvenidos al blog Agronomía por Guitar Class Aquí nos encontramos en mi página de Facebook para hablarles acerca de las redes sociales Hay muchos agrónomos actualmente, yo diría que 6 de cada 10 deben tener Facebook Me imagino, o 4 de cada 10 agrónomos deberían tener, o sea, tienen Facebook Facebook no solamente es una red social, sino que se está convirtiendo en una red de trabajo Así como, por ejemplo, Whatsapp Whatsapp es algo híbrido en el sentido de que no solamente sirve para comunicarse socialmente Con los amigos, los familiares, sino que también sirve para poder comunicarse con los colegas de trabajo Y poder mejorar aquellos, digámoslo así, proyectos o trabajos que tengan en común Y que tengan que hacer Las redes sociales ofrecen herramientas con un potencial a veces muy filantrópico Y si uno siente que aquello le está generando una retribución muy buena Yo siempre recomiendo a la persona que cada uno es especialista de su área Si uno siente que la otra persona lo está ayudando, no sé, en identificar una planta Probablemente uno no sea un experto en identificación de plantas Pero sí sea un experto en manejo de suelos Y que pueda ayudar a esa persona que es experto en plantas A que la planta crezca en un suelo adecuado Porque probablemente él no tenga las competencias o los conocimientos básicos sobre suelo Para poder mantener aquella planta en un buen suelo Probablemente esté asociando un problema de fertilidad Cuando en realidad no es un problema de fertilidad Sino que es un problema de mal manejo porque aplica mucho riesgo Que a veces puede pasar esas cosas Entonces, para eso son muy útiles las redes sociales Yo diría que cada día esto se va a ir expandiendo más En el sentido de que las personas van a aprender muchas cosas por medio de las redes sociales Facebook está de alguna forma como arrasando En cierto sentido a foros Como podría ser el InfoJardín Aunque el foro InfoJardín es bastante bueno A veces me han salido dudas y se me han solucionado A través de gracias al InfoJardín Y gracias a otras personas que han puesto esa duda que yo tenía Hoy en día cuando uno le pregunta a un profesional Y este no sabe muy bien la respuesta Se va directamente a Google Y esto es una realidad Ya no es que se va a los libros Se va a Google Y si no lo encuentra en Google Si no encuentra en Google Se va a los libros O lo que aparece en Internet Lo ve después en un libro Pero para salir del apuro Se ve directamente en Internet Hoy en día No solamente las redes sociales están para ver artículos o videos Que es lo que promuevo en mi blog En mi blog, perdón De agronomía Igual tengo otros blogs Pero principalmente el de agronomía Sino que también sirve para generar esa interacción con las otras personas Ahora podemos encontrar Por ejemplo Bolsas de empleo para agrónomos Bolsas de empleo para agrónomos De la Universidad de Chile Donde podemos ver aquí Ofrecimientos de trabajo He visto que en el foro de agronomía Que tengo acá Hay personas que Han publicado sus ofertas de trabajo Y han obtenido trabajo gracias a eso Gracias a estar en este foro También hay otros agrónomos Como es el caso de Abel Estuardo Que ofrecía sus conocimientos De la forma en que yo también lo estaba haciendo Pero al parecer Por ahora está en stand-by En este sentido A veces mueren A veces quedan en stand-by Los canales de YouTube Y después resurgen con mucho más fuerza Está la huerta del Tony Que por ejemplo A mi mamá le ha servido Para poder sacar buenas ideas Y mostrárselas a los niños Mostrárselas a los niños en las clases Aquellos videos Hay personas expertas En fertilidad de suelo Que ofrecen sus conocimientos De forma gratuita Este es un muy buen grupo No sé si quien lo ha creado Pero Que es muy útil Consulta Agronómica en Chile Que consiste en que Si uno tiene una duda De cualquier cosa Uno lo puede preguntar acá Por ejemplo una vez pregunté ¿Dónde vendían carbonato de calcio? Y ahí me dijeron Mira, si es que esta empresa Vende carbonato de calcio A este precio Entonces ahí uno Obtiene unos buenos datos Que es a veces Lo que uno necesita realmente Si uno quiere comprar Un instrumento Que sale 300.000 pesos Uno pregunta aquí ¿Hay algún lugar Alguna picada Por desgraciación De salga más barato Y sea el mismo? Si, aquí Esta persona Yo conozco una persona Que los vende Que siempre lo he comprado No he tenido problema Y todo ha funcionado Ok Consulta Agronómica en Chile Otro buen grupo Para poder Hacer consulta O tener ese feedback Con otros profesionales Y como le había comentado Identificación de flora y fauna Que Esto es muy importante Cuando uno va a un campo Saber que plantas Están dentro del campo Y también alrededor del campo Ya que Eso está hablando De como es ¿Qué posibles problemas Podrían surgir a futuro? Ya que Me ha tocado Caso de escuchar O sea Ya que me ha tocado Escuchar casos En donde No era un problema Interno del campo Por una contaminación Producto de algún material Vegetal Que haya llegado Al campo Sino que Fuera del campo Habían plantas Que eran los pededros De Un gusano Que se estaba Alimentando De Unas plantas De ser eso En un vivero Entonces Esas cosas Es importante Tenerlas en consideración Y tener una buena Identificación De la flora Y fauna Del campo En ese sentido Y aquí hay personas Que ofrecen Estos servicios De forma filantrópica Pero Para Estos servicios De forma filantrópica Y usar las redes sociales Como medio de feedback Para Mejorar Los conocimientos Para que Otra persona Pueda ayudar A uno De los conocimientos Hay que usarlo De una forma Sabia En el sentido De que Plan A Robarlo Por uno mismo Plan B Si hay un amigo Que te puede ayudar Idealmente Super bien Pero si Ni el plan A Ni el plan B Funcionan Ahí Hay que recurrir Al último recurso Que sería Este Digámoslo así Porque el otro Recurso Debería pagarle A alguna persona Pero Este recurso Hay que usarlo Con pinza Es decir Ya cuando uno Tiene un problema Que realmente No puede solucionar Que no puede encontrar Aquel problema Preguntarlo Pero no estar abusando De servicio Porque Si no La gente Se termina aburriendo Y No va a responder De una forma Digámoslo así Tan eficiente O de tan buena calidad Como lo haría Si uno Colocase Aquellos problemas Puntuales Que no ha podido Encontrar solución Principalmente Como les señale Lo que está liderando Ese feedback Entre agrónomos O profesionales Es el Facebook El LinkedIn No Eso es como Para publicar Archivos Cosas así Pero no No los pecan mucho El LinkedIn Todavía no No es una Red social Que las peguen mucho Los foros Como el Info Jardín Lamentablemente No hay foros De agronomía Yo intenté crear uno Pero Se coordinó La gente No funcionaba bien Porque Funcionaba mejor Por estas cosas Al final Entonces Lo que está liderando Es el Facebook Por lo tanto A cualquier profesional Tener un Facebook Para tener Aquellas aplicaciones O aquellos contactos Con Otras personas Que ofrecen Su servicio De forma filantrópica Es ideal Pero También Hacer Ese otro Grano de arena Si uno Es experto Como dije En suelos Se va a ir Al grupo De fertilidad De suelos Y ahí va a ser Su grano de arena Así Como lo haría Aquella persona Que es experta En identificación De plantas Pero que no Es experto En suelo Por lo tanto Se va a ir Al grupo De Identificación De plantas Entonces En ese caso Cada persona Hace su Aporte Su grano de arena Así como Yo por ejemplo Hago mi grano de arena En base a lo que sé Y en base a la experiencia Que he tenido Y por ejemplo En este mismo video Dando la importancia Real a Facebook Si Facebook No es malo Quizás no sea Una red social Desde un punto de vista Así como Social Excelente Pero si es una Buena herramienta Para poder salir Para generar contacto Con aquellos profesionales Y poder salir De problemas Como por ejemplo Que tipo de planta Es esta O Donde se vende Tal producto O me apareció Este problema Que podría hacer O Saben que tengo 500 500 metros cuadrados Para hacer Algún tipo de producción Que puedo hacer Por ejemplo O simplemente Si uno Está buscando Alguien Para un proyecto Publicar En La bolsa de empleo Por ejemplo Entonces No usar Una red social Como que uno Va quedando Un poco Fuera Probablemente Las personas Más serias No ocupan Redes sociales Porque ya Tienen su red De contacto Y cosas así Pero Para otras personas Que no tienen Esa red De contacto O personas Que aporten Algo de una forma Filantrópica Dentro de esa red De contacto Entonces De lo mejor Sería Facebook Porque ahí También se pueden Crear Otra red De contacto Interesante Por ejemplo Una vez Que estuve En un concurso Y en ese concurso Había una capacitación Que enseñaban Básicamente A mejorar Ese Ese proyecto Que uno tenía Pero Para mejorar Ese proyecto Había que hacer Ciertas tareas Con Cosas específicas Que pedían En aquella capacitación Y algunas cosas Que no quedaban Muy claras Se Mostraban De una forma Más Clara En un grupo De Facebook Que habían creado Así como Otra ayuda En general Porque había Personas Que por ejemplo No eran agrónomos Y necesitaban De alguna forma Una opinión De un agrónomo Por lo tanto Ahí Colocaban Aquella duda Y el agrónomo Respondía Así de sencillo Y es un Gran poder Y es una gran herramienta Tener este tipo De cosas Para el desarrollo Profesional Porque En las universidades Se enseña una parte Y aquí Se ve un poco Más la práctica Más la realidad Por eso que a mí Me gustan las redes sociales En ese sentido Así que Los dejo invitados Aquellos agrónomos O profesionales Que no tienen Un Por ejemplo Un Facebook A crearse Un Facebook Pero Para Aportar Su grano Arena Y que otras Personas Aporten Su grano Arena A algún problema Que uno tenga Es así de sencillo No se necesita Tener amigos Y que aquí Y allá Simplemente Tener Un Facebook Para poder Conectarse a estos grupos Y generar Contactos Asociaciones Soluciones de problemas Aportes En No todo En En la vida Es Dinero En ese sentido O sea Si uno Estudia una carrera No solamente Para ganar dinero Sino porque A uno le gusta Y si a uno Realmente le gusta Lo que está haciendo Va a compartirlo También Una parte De forma Filantrópica Es Una de las formas Para saber Si realmente Aquella persona Ama Lo que está haciendo Y muchas de las personas Que aportan Sus conocimientos De forma Filantrópica Como por ejemplo Aquí en el caso De María Teresa A mi por ejemplo Me hace ver De que Aquella persona Ama Lo que hace O ama Lo que Está haciendo Que sería Ayudar Aquella persona Alejandro A identificar Esta planta Es así de sencillo Bueno Y con esta imagen Nos vemos En los siguientes videos Hasta pronto Tiene la imagen